Buenas noches, en el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido... 19 de abril de 1987. Y el número de la suerte, el... 4. Pide mi día a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegosonce.es. No olvides que comprando lotería de la 11, colaboras con una gran labor social. Y recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. En la 11, nos mueve tu ilusión. Son las 10 y 10, las 9 y 10 en Canarias. Y hay una persona en España que hoy va a dormir claramente más aliviada que ayer. María Jesús Montero, ministra de Hacienda, buenas noches. Así es, pero muy buenas noches. El proyecto de presupuestos ha aprobado. Hoy sí, ha sido un paso importantísimo de un esfuerzo, un trabajo conjunto del gobierno y de las formaciones políticas que lo componen. Y hoy tenemos un presupuesto muy necesario para este país. Ahora queda la tramitación parlamentaria, ahora vamos a hablar de eso. Pero antes, radiografía general de estas cuentas, vigas y columnas del edificio, gastos e ingresos de las cuentas 2022. Javier Ruiz, jefe de Economía de la SER, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Aymar. Vamos a hacerlo para que se entienda casi como economía doméstica. A un lado los gastos, en qué se nos va el dinero. Al otro los ingresos, cómo lo ganamos. Gasto. Gasto, dice el Ejecutivo, social. Porque se nos va fundamentalmente en dos cosas. Más, pensiones y paro. Menos paro, pero paro. De el dinero que vamos a gastar, tres de cada cuatro euros se nos van fundamentalmente en eso. De hecho, en las pensiones, descongeladas las pensiones, que se revalorizaban al 0,25 con el gobierno del Partido Popular, nos vamos a gastar la cifra de 171.000 millones de euros en pagar la nómina de las pensiones. Son 7.800 millones más que el año pasado. Así que las pensiones son el grueso en lo que se nos va todo esto. Y paro. En paro, porque el desempleo va a caer, nos vamos a gastar 3.000 millones menos. Esto es en lo que se nos va el dinero. Luego, luego hay aumentos muy potentes en porcentaje, pero no en número. Por ejemplo, aumenta un 41% la partida en vivienda. Aumenta hasta llegar a 12.500 millones el gasto en juventud. Aumenta un 11% la partida en sanidad. Pero insisto, partiendo de cifras estratosféricamente lejanas. Lo fundamental son pensiones y paro. Esto es lo que tenemos en el capítulo de gastos. Y vamos a con qué dinero lo pagamos. ¿De dónde ingresamos el dinero con el que pagamos todo esto? Capítulo de ingresos. El Ejecutivo dice la economía entera va a ir mejor y, por tanto, la recaudación entera va a ir mejor. En concreto, un 8,1% mejor. Van a recaudar un 8,1% más todos los impuestos. ¿Cuál es el problema? El problema es que el desequilibrio sigue. Las empresas, sobre todo las grandes empresas, pagaban muy poquito en comparación y van a seguir pagando muy poquito. El Ejecutivo ha subido un suelo fiscal para llevarlo al 15%. Pero las 1.070 multinacionales, 1.070 multinacionales que van a pagar más impuestos, en realidad van a pagar de media 300.000 euros más. Eso es todo lo que van a pagar de más multinacionales, en algunas ocasiones, que mueven más de 1.000 millones de euros. La suma total de este nuevo impuesto son 400 millones. Así que la recaudación en su grueso sigue recayendo sobre IRPF, sigue recayendo sobre IVA, fundamentalmente, que van a recaudar un 8,1% más. Hay en esto una cuestión que se sigue planteando el gobierno y es cuando se reequilibran las cuentas. Las empresas pagan a día de hoy un 10% de la recaudación total. Pagan a día de hoy lo mismo que pagaban en el año 2014, en plena crisis. El Ejecutivo dice la reforma fiscal potente, seria, la buena, viene el año que viene. Y eso es lo que hoy decía el Ejecutivo, el año que viene habrá reforma tributaria para reequilibrar todos estos ingresos. María Jesús Montero, ministra, el gasto social de estos presupuestos va dirigido a dos grandes colectivos, los mayores y los jóvenes. ¿Hay dos urgencias sociales, hay mayores y jóvenes o hay dos graneros electorales? 10 millones y medio de votantes mayores y 7 millones y medio de votantes jóvenes. ¿En qué clave seguían estas cuentas? Tenemos un presupuesto para una recuperación justa, para que todos avancemos de la mano y seamos capaces de impulsar un país que tiene grandes retos por delante, en la digitalización, en la transición ecológica, en la búsqueda de oportunidades para nuestros jóvenes. Por tanto, la formación adquiere un papel protagonista y la estructura del presupuesto no varía respecto a años anteriores en la composición del gasto. Yo creo que esto es importante decirlo después de la introducción que se ha planteado. De hecho, 6 de cada 10 euros que contemplan la totalidad de las cuentas van dirigidos a gasto social y no se ha hablado de una partida muy importante. 40.000 millones del presupuesto van a la inversión, es decir, a infraestructuras, a la capacidad de mayores oportunidades para nuestras empresas. En definitiva, unas cuentas que están pensadas en las personas, por tanto, los jóvenes, un colectivo que necesita en este país tener un futuro, tener mayores oportunidades. Insisto que la formación profesional adquiere, en este caso, cifras récord de inversión e, igualmente, la política de becas, que por primera vez supera los 2.100 millones de euros, al igual que el bono del alquiler, la política de vivienda, que, como se ha planteado, está por encima del 48%. Y luego lo que se plasma en los presupuestos es nuestro compromiso, desde el primer día, con la población también mayor, con los pensionistas, donde nos comprometimos a cambiar la legislación y a revalorizar las pensiones conforme se incremente el IPC. Y esa será la variación que subirán el conjunto de este colectivo. Pero en este presupuesto están las mujeres, en este presupuesto está la clase media, pujando de forma fuerte y teniendo instrumentos para poder impulsar con su día a día nuestro país. Y, por supuesto, la revitalización de servicios públicos tan importantes como la sanidad, que sube un 11%, o el conjunto de las políticas de derechos sociales, dependencia solo, lo hacen un 23%. Así que creo que hay un presupuesto donde cada uno de los españoles se puede ver reflejado en estas cuentas. Hoy le he escuchado, estos presupuestos están hechos para ensanchar la clase media. ¿Qué es la clase media, ministra? Bueno, pues yo creo que la clase media, normalmente, está compuesta por la gran base social de nuestro país, en donde se mueven un conjunto de personas, normalmente profesionales, autónomos. Bueno, no creo que solamente sea un concepto de rentas, ¿no?, en relación con ello. Sabemos los colectivos vulnerables donde tienen los dinteles, a partir de ahí hay una inmensa base social, que es la que realmente impulsa la construcción de un país a través de su esfuerzo profesional, del emprendimiento, de la capacidad de poner en marcha un negocio, de estar trabajando en un oficio. En definitiva, un grupo de personas que necesitan también que estos presupuestos piensen en ello, y más allá de que los vulnerables tengan un papel protagonista, las personas con baja renta, el ingreso mínimo vital, experimenta un crecimiento muy importante, creo que es fundamental trasladar que hay medidas concretas que van a permitir que seamos capaces de seguir ascendiendo en el escalón social que tantas veces la crisis nos ha arrebatado. ¿Hasta qué punto estas cuentas son sólidas si están construidas sobre unas previsiones de crecimiento que el INE nos dijo que en el segundo trimestre del año no se estaban cumpliendo ni de lejos? No, el INE lo que hizo es revisar un dato del segundo trimestre, que era un dato que sorprendió al Gobierno por el optimismo que arrojaba el dato y que no estaba en línea con la previsión que el Gobierno tenía para ese entorno, por lo que la recuperación se ha ido concentrando en la segunda parte del año. Cuanto más concentrada esté ahí, más capacidad de impulso tendrá para proyectar el crecimiento en el año 2022 y estamos en línea con las previsiones de crecimiento de organismos internacionales, el país de Europa que probablemente más crezca para el año que viene y hemos tenido una proyección de la recaudación bastante conservadora, si me permites la expresión, porque el PIB nominal está subiendo un 8,6% y, sin embargo, la recaudación lo hace un 8,1%. Por tanto, el Gobierno yo creo que está trabajando de forma prudente, intentando también que la consolidación fiscal, preguntaban antes de dónde sale el dinero para estas cuentas, pues sale además de un esfuerzo que se está desarrollando para que el déficit vaya bajando del 8,4%, previsto para este año, vamos a un déficit con estas cuentas del 5% o del 119% de deuda, nos vamos a proyectar 115%. Por tanto, es posible desarrollar una política que piense en las personas y además hacer una consolidación fiscal como comprometimos. ¿Se puede gastar más y reducir deuda al mismo tiempo, pasar al 115% el año que viene? Claro, eso depende del momento económico, depende de la potencia. Tenemos que crecer mucho. Tenemos que crecer, estamos creciendo. Este año estimamos en torno al 6,5%, el año que viene un 7%, venimos de una caída del 10%, por tanto son cifras inéditas, porque también la caída de dos dígitos fue inédita, y luego también el rendimiento de figuras fiscales que vamos incorporando a nuestro sistema tributario a la espera de que en febrero se entregue el documento por parte del Comité de Expertos para empezar a trabajar en la reforma del sistema fiscal que requiere nuestro país para una realidad del siglo XXI. Le quiero preguntar ahora por esos movimientos fiscales, pero antes, ¿se anuncia una contratación récord de funcionarios? ¿Se está engordando demasiado la administración pública como denuncia la oposición? No, yo diría que, por supuesto, la oposición, y si se refiere al Partido Popular, durante todos los años de Mariano Rajoy se produjo un debilitamiento de los servicios públicos, sanidad, educación, en la política de dependencia y también en la política de la administración general. Son testimonios de ellos todos los que trabajan en ese entorno que requería de forma paulatina y acompañándola al ritmo de crecimiento y recuperando parte de esas plantillas que se han perdido y, por tanto, siendo capaces de articular una estructura que nos permita ni más ni menos que ejecutar más de 70.000 millones de euros que vienen de Europa y que requieren de profesionales cualificados y de personas que puedan trabajar en el día a día de cada uno de los ministerios, pero, por supuesto, de los sistemas sanitarios y de los sistemas educativos. Se quejan los funcionarios, van a subir el sueldo un 2%, pero es que los precios me suben un 4%, es que me empobrezco. No, es que los precios no suben un 4%, es que el IPC para este año, la proyección estará en torno al 2 y algo, el 2 y algo pequeño, y para el año que viene está en torno al 2%. Y, por tanto, este mes, quizás en un mes, visto el dato, claro, pero en un mes, ¿no? Creo que hay que hacer la comparativa del promedio a nivel anual porque los salarios se tienen que actualizar a nivel anual y, por tanto, durante los gobiernos de Pedro Sánchez hemos actualizado los salarios 3,7%, muy por encima de lo que se ha actualizado el IPC, que pone de manifiesto nuestro compromiso con los empleados públicos, que son el alma de la provisión de los servicios y, por tanto, del colchón de seguridad de todos los ciudadanos. Hablamos de la gran novedad fiscal de estos presupuestos y es que va a haber un tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades, pero esto va a afectar a 1.000 empresas. Son 400 millones de euros que se espera ingresar por ahí. Si hacemos los cálculos de media, las empresas, esto les sube menos de 400.000 euros. Estamos hablando de multinacionales que cobran decenas, que facturan decenas, cientos de millones de euros. Esto no es una muesquita en sus cuentas. Claro, yo dije en su momento que estos presupuestos no iban a incorporar la reforma fiscal, que iba a haber ajustes. Recuerdan que utilicé esa expresión porque lo que se ha hecho es, justamente, por una parte, transponer lo que ya comprometimos en el año 19, que iba en el proyecto de presupuestos que no terminó siendo aprobado por el Congreso de los Diputados, pero en paralelo y desde entonces hemos estado trabajando en el consenso internacional. 130 países en el ámbito de la OCDE. Estamos ya, y espero que muy pronto, a punto de conocer la directiva por parte de Europa, en el que vamos a adoptar todos los países el porcentaje, que al final pastemos, y que va a permitir, espero, un mayor rendimiento de una figura fiscal que, comparativamente con el IRPF o con el IVA, a nivel mundial, está aportando mucho menos recursos de los que se podrían esperar y de lo que sería justo en términos de fiscalidad. Por tanto, lo que no hemos modificado, tampoco lo podemos hacer por la ley de presupuestos, es la estructura interna, la sustancia de ese impuesto, pero sí puedo decir que el Comité de Expertos está trabajando en ello porque se requiere darle la vuelta y, sobre todo, tapar todos esos agujeros que hacen que, al final, las empresas no estén tributando al nivel que les correspondería, y lo más grave, que la pequeña y la mediana empresa, comparativamente, está tributando de forma más alta que las grandes empresas. Ahora mismo, en España, una multinacional paga porcentualmente menos impuestos que un trabajador. Ahora mismo, en España, una multinacional, y acabamos de publicar desde la transparencia el informe País por País, puede estar tributando en torno al 16,9%, el último dato que hace unos días hemos puesto en nuestra página web de un informe en donde España está haciendo avanzadillas del conjunto de la Unión Europea. Se trata de conocer realmente cuáles son las cifras de tributación y esto está en torno a tres cuartos puntos por debajo de la media de la Unión Europea, siendo ya en la Unión Europea una cifra realmente baja. Es por ello que se requiere ese impulso. ¿Por qué estamos ingresando por impuestos de sociedades la mitad de lo que ingresábamos en 2007? Bueno, pues porque a lo largo de todo el proceso previo se han ido produciendo una serie de deducciones fiscales que han ido acumulando unos créditos que están haciendo que durante todos estos años las empresas, sobre sus beneficios, se descuenten una parte muy importante de todas esas pérdidas o de todo ese dinero acumulado durante todo ese periodo a partir de esas deducciones que pusieron en marcha fundamentalmente los gobiernos del Partido Popular y que requieren, como digo, volver a revisar ese conjunto de deducciones y ver realmente qué ocurre con esos créditos fiscales. Esto es un debate a nivel europeo porque todos los países estamos en esa misma encrucijada y por tanto hacer que el impuesto por dentro tenga una estructura que permita un mucho mejor rendimiento. Ustedes van a hacer por tanto la reforma fiscal global de la que me habla van a hacerla cuando reciban el informe de los técnicos a los que su ministerio ha encargado que repiensen el sistema entero. Estos técnicos a ustedes les van a entregar este informe, esta reflexión completa en el primer trimestre del año que viene y ustedes a partir de ahí van a hacer una reforma global del sistema. Eso es lo que pretendemos, de lo que se trata es de que ellos nos vayan orientando sobre cada una de esas figuras que tienen más interés para nosotros su análisis, de qué manera tenemos que modificarla para que realmente vaya en términos de progresividad fiscal, es decir, que contribuyan más aquellos que más tienen y que no haya ingeniería que permita que al final, aunque el tipo teórico se sitúe en una cifra, el tipo real sea realmente muy inferior. Pero van a tocar todo. Hay sociedades, IRPF también se van a tocar ahí. Vamos a ver lo que nos dicen los expertos. En sociedades hemos hecho un encargo, en IVA también, IRPF también van a trabajar sobre algunas deducciones y luego también sobre los impuestos a la riqueza. En general, el impuesto de patrimonio, por ejemplo, es otra de las figuras, que va a analizar el comité de expertos y espero con bastante ilusión que nos aporten sus ideas y luego, por supuesto, políticamente nosotros abordaremos este tema desde el más absoluto rigor, pero también desde nuestra propia concesión de cómo tiene que contribuir la fiscalidad. Y políticamente, precisamente, dígame la verdad, ministra, ustedes se van a meter a tocar los impuestos que son terrenominados siempre con unas andaluzas a la vuelta de la esquina en un año preelectoral de las autonómicas y municipales del año siguiente. En 2022, ¿ustedes se van a poner a tocar los impuestos arriba o abajo? Pero, ¿sabes qué pasa, Imar? Que te pongas cuando te pongas siempre hay elecciones a la vuelta. O sea, es que estamos permanentemente en periodos electorales y, desde luego, una reforma de este tipo. Lo que requiere, sobre todo, es un amplio consenso, no tanto la proximidad o no de unas elecciones. Yo, además, abogo siempre por la pedagogía fiscal. Si queremos tener unos buenos servicios públicos, si queremos que las políticas públicas impulsen la economía, tenemos que tener una recaudación necesaria, pero lo que tiene que ser es justa. Es decir, que cada uno aporte y cada uno reciba según su necesidad. Y esto es lo que tenemos que trabajar y tenemos que hacer esa pedagogía, porque últimamente, como has visto, se ha puesto mucho de moda lo que yo llamo populismo fiscal, donde se quiere dar la falsa sensación de que cuantos menos impuestos se paguen, mejor para el conjunto de los ciudadanos, dos más, que solamente beneficia, por supuesto, a los que más tienen. ¿Cuántos de los, por cierto, en Andalucía, esa es la tesis, y ustedes están a punto de aprobarles los presupuestos? Nosotros le hemos hecho una oferta al Partido Popular en Andalucía para intentar pactar los presupuestos. Ahora parece que el Partido Popular, en un principio, en la foto, se puso más procribe, ahora, por lo que tengo entendido, se lo están pensando. O sea, que se cae esa opción. Bueno, no lo sé, no tengo la información del detalle, pero yo creo que muchas veces es que el Partido Popular utiliza trampas que se caen muy fácilmente cuando el Partido Socialista, como hizo en Cataluña también, tiende la mano para pactar unos presupuestos de manera que no sean las políticas de ultraderecha las que predominan en esas cuentas públicas. Y debe ser que el Partido Popular ni siquiera quiera aceptar la mano, que yo ojalá la tuviera en este momento para pactar con ellos los presupuestos. Claro, lo que pasa es que Juan Manuel Moreno tiene una política que es la que usted está criticando ahora, de bonificarlo todo, de bajar los impuestos, todo lo que pueda, tal, y ustedes se ofrecen a apoyarle. Yo lo que critico de la política fiscal del señor Moreno Bonilla es que esté permanentemente victimizándose respecto a que necesita más recursos para Andalucía, pero sin embargo baja su recaudación. Es algo incoherente, algo que no se explica, porque es como yo en mis competencias hago lo que es más fácil, haga usted lo más complicado y encima yo le voy a criticar por hacerlo. Eso yo diría que es el resumen de la política que practica el señor Moreno. De los 72.000 millones de fondos europeos que nos están llegando a los distintos años, ¿cuánto de ese dinero va a incrementar la inversión y cuánto va a sustituir con ese dinero inversión que le habríamos hecho de todas maneras? Me refiero, ¿cuántos de esos 72.000 millones de euros van a una inversión adicional que realmente es lo que le metería un chute a nuestra actividad económica, a nuestro empleo? Pues efectivamente nueve de cada diez euros de esos fondos europeos van dirigidos directamente a la inversión, a la industria, a las pymes, al turismo, en las partidas presupuestarias. Pero es inversión que no habríamos hecho. Es inversión que no habríamos hecho. O sea, son adicionales, claramente. Claro, son adicionales, claramente. Son inversiones que hubiera sido imposible ser capaces de poder impulsar solo con los presupuestos ordinarios. La ayuda europea es un impulso al crecimiento, es un impulso sobre todo a la transformación, a aplicar reformas que impliquen que nuestro tejido productivo dentro de cuatro, de cinco años, sea más competitivo, más sostenible, que tengamos una industria más solidaria con el medioambiente, más compatible con el modelo de desarrollo que perseguimos para el futuro, una digitalización que penetre y que capilarice el conjunto del territorio y que sea un instrumento para luchar contra el reto demográfico. Entonces, cualitativamente la inversión está clara porque además viene condicionada como tal, pero cuantitativamente no vamos a utilizar esos millones para reducir déficit, se me refiero. No, 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 eso no es posible, no es posible. Está presentado un programa con cada uno de los proyectos. Hace escasamente unos días aprobamos un paquete de 4.000 millones de euros para la rehabilitación energética de las viviendas, que va a ir dirigido a todos los propietarios y que las personas podrán acogerse a ayudas o a deducciones fiscales, dependiendo de la rehabilitación. Y, por tanto, estamos hablando de una inyección económica añadida, un esfuerzo que yo creo que pone en valor el compromiso también de la Unión Europea de abordar esta crisis de una forma distinta, porque la forma de abordaje de la anterior lo que hizo es profundizar más en esa recesión económica. Tardamos diez años en lo que en este momento estamos impulsando en tres años. Yo creo que el aprendizaje fue muy claro y, por supuesto, el Gobierno progresista tenía muy claro que tenía que impulsar el crecimiento y tenía que ser responsable en la consolidación fiscal, es decir, en el déficit, impulsando nuevos derechos e intentando que el gasto social permita que todos los ciudadanos se vean protegidos. Hablando de gasto social, ¿por qué se dejó fuera de la negociación la ampliación de los permisos de paternidad y maternidad, que maternidad y paternidad, por ese orden? ¿Qué planteaba Podemos hasta seis meses? Yo diría, en primer lugar, porque siempre hay que priorizar las políticas y, por tanto, gobernar, le digo, es tomar decisiones y, sobre todo, porque nuestro compromiso en esta legislatura era justamente equiparar los permisos de paternidad y maternidad, lo que ha sido un esfuerzo económico muy importante del conjunto de los ciudadanos y del conjunto del Estado y, por tanto, creíamos que esa era la meta durante esta legislatura y tenemos prioridades en relación con la cultura, con la vivienda, con la educación, con la sanidad, después de las enseñanzas de esta pandemia, con el apoyo a la inversión industrial, que eran realmente muy importantes para la familia y, como le digo, gobernar siempre es priorizar y, probablemente, aquel que no lleva los números y que no lleva las cuentas piensa que los presupuestos son ilimitados, que se puede abordar todo, pero este es el esfuerzo, justamente, buscar ese equilibrio. Ministra, ¿el bono cultural, 400 euros por joven, es una pasta? Si hacemos la suma total y ustedes enredados en los toros, arriba, toros, abajo. Bueno, yo me parece increíble el debate porque el hecho de... Pues lo han creado ustedes solos, ¿eh? Bueno, puede ser, seguro. Pero quiero decirle que en este momento a mí me parece una medida tan innovadora que otros países han puesto en marcha y que permite a los jóvenes educarlos en unos valores como son los que proporciona la cultura, que consolidan claramente su apego a las instituciones, la democracia, aquello en lo que nos permite, ¿no?, a todos ser mejores todos juntos y, por otra parte, apoyar al sector de la cultura, que ha sido uno de los grandes sufridores durante esta pandemia, en donde ha habido, pues, por dificultad de la movilidad, de los aforos, muchos espectáculos y muchos artistas que han visto claramente reducidos sus beneficios y algunos en situación realmente complicada. De hecho, sacamos por primera vez una prestación dirigida a estos colectivos durante el estado de alarma porque la situación era muy complicada y para nosotros la cultura, que crece un 33%, era una auténtica prioridad y lo demostramos con ese bono cultural que va a permitir dirigirnos a ellos. Pero si el objetivo es ayudar a la cultura, ministra, ¿por qué se focaliza en los jóvenes de 18 años cuando en dotes la lluvia de millones que están dando ustedes va a caer en un sector muy concreto de la cultura, que es la que consumen los jóvenes de 18 años? ¿Hay otros sectores de la cultura a los que no les va a llevar un duro? Porque los jóvenes tienen una mirada especial durante estos presupuestos. Es la primera vez que estos presupuestos, aparte de tener una mirada de desarrollo sostenible, intentando ver cómo se adaptan a esos objetivos, la cooperación, la política exterior y la cooperación internacional suben de una forma muy importante porque también es importante esa solidaridad. Por otra parte, tenemos el impacto, el informe de impacto de género, en donde todas las políticas son vistas desde la perspectiva de la mujer y de su capacidad de contribuir a esa igualdad plena. También lo tenemos sobre la infancia y la familia y queríamos hacer en este presupuesto una mirada especial dirigida a los jóvenes que han sido grandes sufridores de dos crisis económicas y en los que en este momento la sociedad le tiene que mandar un mensaje claro de que ellos son el futuro y de que parte de nuestros recursos se destinan a intentar imprimir sus oportunidades en formación profesional, en becas, en capacidad de emanciparse o en ese bono cultural que les permita también disfrutar de un ocio impulsando también la industria de la cultura. Y tiene sentido que sea cero redistributivo a esta medida, me refiero. ¿Se le va a dar los mismos 400 euros a un chaval de las 3.000 viviendas que a un chaval de Barrio Salamanca cuando posiblemente el chaval de Barrio Salamanca haya nacido en un salón lleno de libros, haya tenido cultura por un tubo y el de las 3.000 viviendas no haya visto uno? Bueno, siempre que se pone en marcha un tipo de bono, un tipo de prestación universal, siempre previamente, ¿no? Se ha planteado uno esos debates a propósito de si tiene que ser todo en relación con las prestaciones, tiene que ser correspondiente a los niveles de renta. En este caso, como digo, se persigue un doble objetivo y yo espero que ese bono permita también incrementar la afición de los jóvenes por la lectura, por los espectáculos, que eso a su vez haga efecto multiplicador y, por tanto, que sea más frecuente su presencia en determinados espectáculos, en determinados hábitos, que hoy por hoy todavía tenemos que hacer un esfuerzo por incorporarlo. No me ha contestado a los toros. ¿Qué pasó desde que Cultura confirma a la cadena ser a muy alto nivel a última hora de la tarde de ayer que los toros sí estaban dentro hasta que Cultura, tres horas más tarde, dice que los toros ya no están dentro? Bueno, yo creo que... ¿Fue Podemos? Hubo una llamada de Yolanda Díaz diciendo esto, ¿no? Yo creo que muchas veces tenemos la intención de intentar trasladar las medidas que ponemos en marcha y, en este caso, lo que se había anunciado era la consignación presupuestaria que tenía ese programa y yo creo que muchas veces por intentar dar respuesta a ello, cuando todavía falta todo el desarrollo reglamentario, uno incorpora determinadas cuestiones y piensa que la prioridad para que realmente 200 millones tengan un rendimiento es no incorporar a todos los sectores sino priorizar a algunos. Yo creo que eso es lo que ocurrió en ese laso de tiempo y, por tanto, ya en el día de hoy hemos trasladado con absoluta claridad que, siendo conscientes, que la tauromaquia forma parte de nuestra cultura y está dentro de las competencias del Ministerio de Cultura, pero la priorización del bono contemplará otras áreas tan importantes como el libro o las artes escénicas, el teatro, los conciertos, en fin, actividades que yo estoy deseando ver a los jóvenes en ella. Le quiero preguntar por la vivienda en dos minutos. Únete a la Comunidad 25. Lee, escucha, opina en hora25.es una noche escuchas esto en el larguero y sabes por qué Kiko está en nuestro equipo. Pero puede ser un niño de 18 años el que reactive anímicamente, el que lidere de alguna forma a un equipo como el Barça. Yo reactivar sí creo que puede reactivar, la ilusión tanto dentro como fuera y dar un poquito de paz y tranquilidad a lo que es el famoso entorno. Yo creo que también a la hora de desviar muchas cosas y es buen escudo para este FC Barcelona ansufático. A mí me parece muy bien que le den el día al chaval pero que, bueno, con 18 años tampoco es cuestión que le den el escudo. El 10 sí lo puede llevar pero el escudo ahí cuando llega después de 11 meses yo creo que también le tienen que echar un cable los compañeros porque después de una lesión yo estuve un año parado, la adrenalina, el primer partido parecía que volaba, que salía, no tenía con ningún miedo, después me pegó el bajón, me pegó un bajón y todavía sigo con él, no me recuperé. El Larguero, el mejor equipo de la Radio Deportiva con la dirección de Manu Carreño. Cadena SER. Los podrás escuchar en muchos sitios. Mi pareja fue la primera persona que me dijo, le costó, porque al principio me decía que has de aprender los guiones, porque quedas muy mal en globo media, porque haces lo que te da la gana, hasta que un día me dijo, tía, tienes razón, haz lo que te dé la gana. Pero nunca como los escucharás aquí. ¿Tú te sientes querida, Yolanda Ramos, querida por la gente, por el público? Ahora sí, ahora sí, he pasado pocas días. Cada noche, un gato pardo se descubre en El Faro, la evolución de la radio de madrugada con Mara Torres. Cadena Ser. Cómo me gustas, Cadena Ser. Te oigo la radio, te escucho tu radio, te disfruto nuestra radio. Y contigo yo aprendo, aprendo a vivir la radio, aprendo a sentir la radio. Sin ti me faltaría algo, la radio. Sin ti no sería nada, la ser. A ver, estamos exagerando un poco, ¿eh? Un poco, sí. Pero bueno, las promos ya son eso, exagerar un poquico, ¿no? Cadena Ser. Hola, soy Ponseti y quiero recordaros que si entráis ahora mismo en cadenaser.com podéis descargaros el podcast del último programa de Ser Aventureros y de todos los programas que queráis escuchar. Ya sabéis, aquí vais a encontrar las mejores aventuras y a los más intrépidos aventureros. Ah, y también nos tenéis en redes sociales, en Twitter, arroba ser aventureros y en Facebook. Si os gustan los viajes y la aventura, este es vuestro programa, Ser Aventureros. Os espero. Hora 25 Aymar Bretos Ministra María Jesús Montero, ¿hay fecha ya para la aprobación de la ley de vivienda? No, todavía no. Que yo conozca, no. No hay fecha para la aprobación de la ley y además la ley es que es una ley muy completa, la primera ley de la democracia. Es una ley que contempla un impulso inédito a la construcción de la vivienda pública, las ayudas al alquiler, la capacidad en definitiva de que se convierta en un derecho al que los ciudadanos puedan acceder y por tanto no sea un bien especulativo con el que en los mercados lo que se pretenda es no la función que tiene que cumplir constitucionalmente algo tan importante como el derecho que una persona a tener un techo y un lugar en donde su familia se pueda asentar. Yone Belarra nos dijo aquí el martes que el 30% de cualquier promoción inmobiliaria nueva ya sea de lujo ya sea en cualquier punto que el 30% de cualquier promoción inmobiliaria va a ir para vivienda protegida y de ese 30% la mitad para alquiler social. Nos confirma que esto va a ser así. A mí es que no me gusta confirmar cosas que todavía no han pasado por el Consejo de Ministros que todavía ni siquiera el texto se ha tramitado y sobre todo... Se lo pregunto porque hemos leído borradores que matizan bastante ese anuncio. Por eso y por tanto yo espero que cuando se presente... ¿Cómo le suena esto? Bueno, yo creo que cuando se presente la ley de vivienda hablaremos de vivienda y en estos días tenemos cosas tan importantes como que haya dinero para poder desarrollar esa ley y las partidas de vivienda lo van a permitir pero sí le puedo decir que evidentemente se lleva un año y pico trabajando en una ley que quiere permitir lo que le acabo de decir que esto se convierta realmente en un derecho y en este país hay verdaderas dificultades incluso para las personas que trabajan no solo por supuesto aquellos que no tienen oportunidades de empleo pero para los que trabajan para tener un techo que les permita pagar un alquiler sin que por ello tengan que hipotecar la totalidad de su sueldo y eso es lo que se pretende corregir con ese bono al alquiler por ejemplo de los jóvenes y me ha sorprendido en estos días algunos comentarios de alguna posición política respecto a esta cuestión el Partido Popular en concreto que decía que no que todo el mundo que trabaja puede pagar sin más problemas una vivienda y todos conocemos en nuestra familia o en nuestros alrededores jóvenes que tienen unos trabajos que les impiden marcharse de casa ¿el problema está en los alquileres o en las nóminas, ministra? yo creo que en las dos cosas yo creo que el problema está por una parte en que los alquileres están en alguna zona a unos precios que no son asequibles para un salario de una persona que está empezando a trabajar y por otra parte es que los jóvenes sufren una mayor precariedad en el mercado laboral y por ejemplo la subida del salario mínimo interprofesional les afecta fundamentalmente a ellos y eso es también un compromiso con esa generación pero por otra parte no solamente hay que practicar políticas redistributivas como sería la ayuda al alquiler sino predistributivas es decir cuando una persona se incorpora al mercado laboral que mínimo que tenga un salario que le permita mantenerse independizarse y tener autosuficiencia en su proyecto vital volvemos a lo de redistributivo el bono de 250 mucho no es porque se le va a dar también al hijo del consejero delegado de Mercadona bueno es que yo todavía no conozco tampoco cuáles son las condiciones del bono del alquiler social si va a haber algún tipo de cuestión añadida esta es la cuestión que tampoco la conocemos mucho los periodistas porque se hacen muchos anuncios pero no se nos da la letra pequeña de los anuncios porque yo creo que lo importante en este caso en un presupuesto que contempla tantos programas y tantas partidas es destacar aquello que tiene novedad respecto a las cuentas anteriores puede tener más interés para el conjunto de los ciudadanos y en concreto ya hemos dicho en muchas ocasiones que las medidas están sujetas a su desarrollo reglamentario en coordinación con las comunidades autónomas que no olvidemos que ellas y los ayuntamientos tienen competencias en materia de vivienda por tanto no le corresponde solo al gobierno decidir la política de vivienda la tiene que concertar con todas las administraciones y es por ello que tenemos que respetar los procesos de tramitación para poder trasladar con rotundidad sin especular cuáles son las cuestiones que sabemos hoy lo que sabemos es que vamos a tener ese bono al alquiler que va a implicar en torno a esos 250 euros para los jóvenes que están en unos cinteles de renta tres veces el IPREN y que por tanto es una ayuda para que puedan complementarla también con otras políticas públicas y puedan salir de su casa sin necesidad de estar hipotecando y muchas veces de una manera retrasando de una manera que no les permite desarrollar su vida ¿va a haber algún mecanismo para controlar que los caseros no se tragan esta ayuda automáticamente la engullen subiendo 250 euros directamente totalmente tenemos el aprendizaje de lo que fue la renta de emancipación que se puso en marcha cuando gobernó anteriormente el partido socialista de la mano de José Luis Rodríguez Zapatero y todos esos aprendizajes y que salió fatal y subió el mercado para todos no solo para los jóvenes sino para todos los demás todos esos aprendizajes son los que se incorporan a la norma por eso les digo que hay que verla hay que ver la que está escrita viendo cómo se fortalece que eso ocurra seguro que lo tendrá que haber o sea que los aprendizajes se incorporan lo que no le puedo concretar exactamente en qué consiste y imagino que ese es el desarrollo reglamentario que el propio ministerio quiere hacer para que no saca un fraude en ningún caso y para que realmente ayude a que una persona pueda marcharse de su casa que estamos asistiendo a un periodo de permanencia de los jóvenes en los hogares maternos paternos con una edad ya que les corresponde vivir su propia vida y su propio proyecto Ministra el gobierno va a ceder ante las eléctricas va a retirar o diluir algunas de las medidas que anunció hace tres semanas no hace tanto tiempo el gobierno la vicepresidenta se está reuniendo con las distintas eléctricas y los mercados dan por descontado que ustedes van van a ceder el gobierno el gobierno va a hacer lo que ha hecho desde un principio que es intentar dialogar con las eléctricas y que pongan respuestas encima de la mesa y medidas encima de la mesa porque lo que el gobierno se tiene que ocupar es que esa subida del precio mayorista no afecte a la factura de los consumidores o a la factura de la industria y en eso es lo que venimos trabajando yo diría y le puedo asegurar que desde que llegué a la Moncloa venimos trabajando en la sostenibilidad del sistema eléctrico después de años en los que se tenía que haber invertido un volumen muy importante de renovables que eso nos hubiera permitido no estar en donde estamos ahora un 10% más en el pool de renovables nos permitiría un abaratamiento y una energía limpia ha sido mucho tiempo perdido y desde el primer día estamos trabajando para que eso se incorpore hemos eliminado gran parte de los obstáculos que se habían puesto por parte de los ejecutivos anteriores hemos eliminado el impuesto al sol estamos volviendo a plantear medidas de impulso y yo espero que tengan su efecto lo antes posible porque efectivamente la subida del precio mayorista en los mercados internacionales está provocando esta situación y sin embargo el presidente en el día de ayer trasladó con mucha contundencia que más allá de lo que haga el gobierno nacional es imprescindible que Europa se ponga las pilas y que vigile algunos de los elementos que se están produciendo si se está haciendo o no especulación con las emisiones de CO2 si podemos ir a una compra centralizada del gas para que no se produzca hay una situación también de retención de esa oferta y por otra parte que se vuelva a revisar la estructura de establecimiento de los precios porque eso es un elemento que nos afecta a nivel nacional donde no tenemos competencia Ministra de Hacienda y por lo tanto máxima responsable de la agencia tributaria no le voy a preguntar por ningún contribuyente en concreto le voy a preguntar en abstracto si un contribuyente presenta tres regularizaciones fiscales después de que dos regularizaciones fiscales después de que la fiscalía le avise tres veces de que lo están investigando en abstracto ¿eh Ministra? ¿esas regularizaciones están bien hechas? ¿se consideran espontáneas y por lo tanto válidas en abstracto? En abstracto lo que puedo decir que evidentemente la ley es muy clara en relación a cuándo cómo y de qué manera se puede producir una regularización y por tanto si el contribuyente tiene conocimiento de que la agencia tributaria está iniciando ese proceso de investigación se paralizan todos los procesos de regularización pero usted se refiere a los temas abstractos pero está intentando inferir una situación de temas conocidos y yo lo que le puedo decir lo que le puedo decir es que lo que le he contestado no se corresponde con nadie se corresponde con una pregunta abstracta pero que confío plenamente en la profesionalidad de nuestra agencia tributaria una agencia tributaria que tiene herramientas y que tiene mecanismos para asegurar que cuando se produce cualquier regularización es una regularización completa y veraz que es lo que le corresponde a la agencia tributaria y por tanto esos son los elementos que siempre hay que hacer cuando una persona presenta esa regularización pero puede ser completa y veraz y espontánea si a uno le han avisado de la fiscalía yo he hablado de completa y veraz y por supuesto espontánea con respecto a la agencia tributaria yo ya si hay personas o no o instituciones que comunican o no no es un elemento que le compete a la agencia tributaria son otros elementos que le competen a otras instituciones pero creo que hay que tomar estos temas con mucho rigor no se puede extrapolar la teoría a ningún caso en concreto y por tanto cada caso pues espero que se pueda trasladar con toda la prudencia si la fiscalía archiva como parece las investigaciones sobre Juan Carlos I la agencia tributaria va a seguir investigándolo no puedo hablar de ningún contribuyente en concreto usted lo sabe me lo impide la ley y mi religión bien hablemos de política entonces un hipotético archivo de las investigaciones fiscales allanaría la vuelta del rey emérito a España esto ya no tiene nada que ver con la agencia tributaria yo creo que la salida del rey emérito y la vuelta o no del rey emérito es una cuestión que le corresponde a la casa real y por tanto ahí el gobierno no tiene nada que decir no tiene nada que opinar esto como siempre decimos es una cuestión que es privada que es particular y que en este momento el rey Juan Carlos el rey emérito tan privado no es ministra el rey Juan Carlos nos virró a todos los españoles a través de impuestos que él lo ha reconocido por la vía de los hechos muchos millones de euros tan privada no es quiero decir usted cree que debería enviar por lo menos algún mensaje de arrepentimiento alguna señal bueno yo creo que primero los hechos que se le imputan se tienen que demostrar y eso como digo en estos días estamos hablando mucho de esta cuestión y a mí me gusta respetar como siempre para todo el mundo esa presunción de inocencia y por tanto ya veremos lo que dice la fiscalía lo que dice la agencia tributaria si es que en algún momento el rey Juan Carlos lo traslada porque como usted sabe todas esas informaciones son informaciones que habitualmente desde luego en mi mano no están era más fácil negociar con Iglesias o con Díaz yo negocio con Unidas Podemos se lo digo claramente y cuando me siento en la mesa me siento con Unidas Podemos los interlocutores han repetido algunos otros se han incorporado en el nuevo equipo y para mí siempre negociar con Unidas Podemos tiene su trabajo tiene su intensidad pero siempre es un proceso de aprendizaje es un proceso de diálogo y salimos siempre reforzados no sólo en materia política en relación con la estabilidad del gobierno de coalición y con las políticas de confianza que necesita este país y que necesita la sociedad sino que también personalmente salgo reforzada María Jesús Montero Ministra de Hacienda gracias buenas noches muchas gracias a vosotros esto es muy fácil que a mí que nunca he dado un parte me subes el precio de mi seguro pues yo me voy a la mutua vente a la mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros sea cual sea llaman 91 555 5555 91 555 5555 esto es muy fácil esto es la mutua condicionesenmutua.es hay canciones que son lo más